Me lo quiero saber, tan solo dime si lo volveré a ver Un arco iris lleno de color detrás de ti Dime, lo quiero saber, tan solo dime si lo volveré a ver Un arco iris lleno de color detrás de ti y a pleno sol Solos es habitación Universo de ilusión Yo tu sombra, tú mi luz No sé si tu sueño o no 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 Solo sé si tu sueño o no Solo sé si tu sueño o no Solo sé si tu sueño o no Yo tu sombra, tu mi luz, no sé si tu sueño o no, solo sé esa habitación, universo de ilusión. Yo tu sombra, tu mi luz, no sé si tu sueño o no. Yo tu sombra, tu mi luz, no sé si tu sueño o no. Yo tu sombra, tu mi luz, no sé si tu sueño o no.